No se diga más. Voy a buscar a mi compadre que seguramente está conectado aquí. Y vamos a esperar a que se conecte a mi compadre que ya está listo. Y ya lo tengo del otro lado. Ya lo tengo en el otro lado de la cámara. Desde Cuernavaca, mi querido compadre Carlos Cuevas. ¿Cómo estás, compadrito? ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Muy feliz de verte, de saludarte a distancia. Pero sobre todo... Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? Sí. Tenemos una ligera latencia y un retardo entre los mensajes. Así que, si quieres, vamos a... Para la plática, vamos a tener que... Yo creo que está usando audífonos de Bluetooth, compadre. No, ¿sabes qué pasa? Espérame. Ahí ya estamos bien. ¿Te voy a usar los audífonos? Porque, este... Espérame. Porque yo sé de muy buena fuente que no te robaron sus audífonos. Los fuiste a empeñar hoy en la mañana. La neta, sí, ¿eh? La neta. Qué gacho. Yo quería usar mis audífonos para platicar contigo bien y no me dejan. Me esconden todo en mi propia casa, compadre. ¿Eso te pasa en la tuya? No, a veces sí. Lo que pasa es que... Mira, te voy a decir una cosa. Las mujeres son muy ordenadas. Entonces, te guardan todo. Aunque lo dejes ahí para que lo vayas a dar un rato, te guardan todo. Así me pasa aquí en la casa. Me pasa con Marta, me pasa con... Carlita. Piensa que uno me... Ella es la que está ahí atrás de la cámara, ¿eh? Carlita es la que te esconde las cosas. Me esconde las cosas, me esconde el dinero, me esconde todo. Oye, compadre, gracias por... Perdón que me agarraron así, pero es que así estoy siempre en la casa, en la casa de todos ustedes. O sea, que en Guadalajara estamos a 30 grados, no puede ser posible. Aquí tengo el ventilador, el de arriba y todas partes, y de ver este bochor, ¿no? También la edad... Aquí en Guadalajara también hace un calor de la chingada. Aquí se pueden decir groserías, ¿verdad? No hay problema como en el programa que me regañabas por grosero. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero yo no digo groserías nunca. Oye, compadre, gracias por aceptar la invitación a que platicáramos un poquito. Porque toda la gente que hace favor de seguirnos, que hace favor de seguirme, y que a ti ya te conoce desde años y años de una carrera larguísima, pues a veces no sabe cómo es que en realidad platicamos, porque parece mentira, pero cambia un poquito la manera en la que nos dirigimos, en la que hablamos, cuando tenemos una cámara enfrente, cuando tenemos un micrófono enfrente. Y la realidad es que detrás del programa o detrás de los escenarios o en los camerinos o en los viajes, pues cuando hay una buena camaradería, como yo veo que te llevas con todos los compañeros cantantes, con todos los músicos, cuando hay una buena onda, pues nos conocen al verdadero Carlos Cuevas, que todavía es más divertido e irreverente de lo que mostrabas en la televisión. Y es lo que yo quiero que la gente conozca el día de hoy tuyo, compadre. Fíjate que siempre he sido así, siempre he tenido la gran fortuna de querer estar siempre de buen humor. Y de estar de buen humor, de tratar de, aunque las cosas estén pesadas, en cualquier cosa, trato de ver el lado positivo y le doy vuelta al asunto y vámonos, vámonos para adelante lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, soy un hombre feliz, bendito sea Dios, rodeado de mis seres queridos, rodeado de gente bonita que es mi familia y sobre todo que tengo, te digo, siempre estoy concentrado en que tiene que ir mejor todos los días. Compadre, ¿cómo te ha tomado por sorpresa esto de la pausa que yo creo que ni en tus años de carrera, ni en los años de la carrera de ningún artista en este, del 1900, ni de nadie había sentido una, bueno, no los malos artistas, sino toda la humanidad, pero nadie había sentido un parón de este tamaño y una crisis un poquito existencial, quizá el miedo a la económica, pero que se ha sentido un cambio de rutina en su totalidad. ¿Cómo la has tomado? Tremendo, tremendo, porque fíjate, yo, para unas cosas buenas y para otras cosas malas. ¿Para qué cosas buenas? Lo bueno es que estoy en mi casa, después de 27 años de que se construyó esta casa, que no tenía la oportunidad de estar cuando menos cuatro días, cuatro días seguidos aquí en mi casa y después irme a trabajar, entonces, imagínate, ya hace 27 años que no tengo la oportunidad de estar ya un mes y medio que tengo aquí. estoy feliz porque estoy gozando mi casa, estoy gozando mis perros, estoy gozando a mi familia, estoy gozando Cuernavaca, que tanto quiero y que ahora, pues, nomás algo para la farmacia o para la farmacia con la cara que tú vas a recomendar que te llegas a la barata y si es cierto. Pero ¿a poco no están chingonas? Sí, la neta sí, es la más barata que hay y ojalá me pasen comisión de esto, pero sí es cierto y se encuentra de todo, pero fíjate que tomás algo ahí o el súper y regrésate acá, ¿no? Eso es lo bonito que estoy haciendo, ese es el lado positivo de ver a esta contingencia que nos está pasando y lo negativo es obviamente todas las fechas que se han pospuesto, gracias a Dios no se han cancelado, se han pospuesto, pero sí, se pega en todo, ¿no? Sobre todo la oportunidad que no tengo para poder que mis músicos, por ejemplo, mi grupo que trabajamos siempre, pues estamos parados todos, a lo bendito sea Dios que tenemos fuerza nosotros y la motivación para seguramente herida del mundo. Confadrito, veo que tienes ahí una guitarra, pero la gente que ya te ve ahora como el rey del bolero en todo el mundo no sabe lo difícil que es para un artista los inicios y tus inicios no fueron diferentes a los de los demás, o sea, tú pasaste por trabajar en lugarcitos pequeñititos a tener que agarrar tu guitarra y cantar y hacer de todo. ¿Cómo es tu primera incursión en cantar para un público que no te conoce y que tienes que ir ahí a cantar por no sé qué cantidad de dinero, pero era mínimo, me imagino? Fíjate que yo para subsistir, yo estaba recién casado, bueno, antes de eso pasé por muchas cosas, valores juveniles, estuve en el Festival de Cuba, estuve en la voz de Canela, la voz del heraldo, etcétera, pero antes de trabajar en los barcitos, chiquitos en los restaurantes, ¿ya habías pasado por todos esos festivales? No, 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 fíjate que yo a raíz de que estoy en valores, un poquito antes de valores juveniles, fue en el 86, creo, bueno, ahorita no me acuerdo bien de las, pero sí está, ya que yo estoy grande, pero fíjate que empecé en un lugar que se llama Chalice Crepas, entonces ahí cantaba y me cereaba, y... ¿Cómo, cómo? Mientras cantabas, terminabas de cantar y después te ponías a servir a la gente? Sí, claro, servía crepas, servía vino, servía cerveza y ganaba más de mesero, la neta, ¿eh? Porque hacía dos turnos, más o menos, después de ahí me fui a otro bar que se llama el Bar del Prim, porque mi vida siempre ha sido el bolero y siempre iba a buscar oportunidades, por ejemplo, la Cueva de Amparo Montes, que era muy chiquita, iba a buscar oportunidad, me daban de suplente y todo eso, entonces en el Bar del Prim fui, hice la prueba y me quedé, me quedé este, tocando el piano que no sabía tocarlo, hasta la vez ya no sé tocarlo, pero me acompaño, entonces tuve que, me dijeron, necesito un pianista que cante, pues yo, yo ya estaba casado y no, ya tenía nada más si no voy a perder esa oportunidad, me puse a tocar el piano a cantar y de ahí me fui a las sillas, de las sillas, hacía dos turnos en las sillas, dos turnos en el Prim y un turno terminando todo eso en un lugar que se llamaba La Escena en donde le abrí el show al gran maestro Don Luis Demetri, imagínate nada más. Eso te quería preguntar, ¿quiénes eran los artistas, los que llenaban, los que estaban en las marquesinas en ese entonces, en los hoteles? ¿Sí me escuchaste esa? Mira, estaba, obviamente, Raúl Valle, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, Chamín Correa, todos los que trabajaban en la zona rosa eran ellos, las figuras, ¿no? Y después había personalidades que cantaban en bares también, como Fernando Ibarra, como Yequina Pavón, como Carmelo y Rafael, que ya eran unos consagrados, pero también estaba, ¿quién estaba? Bueno, muchos personas, muchos, ¿quién? Ah, no, obviamente el pirugí, el pirugí estaba, él llenaba, llenaba todas las noches, trabajaba desde el lunes o marzo a sábado, pero era un vale, te digo, Enrique Guzmán, y a todos ellos, tuve la oportunidad de alternar con ellos en otro salón, y ya en este lado del fiesta para el día, pero ya cuando gané el OTI, ¿no? ¿Y a quién admirabas más de todos ellos que estaban en ese entonces? Fíjate que a todos, yo a todos admiraba, pero yo creo que me inclinaba mucho por, por, eh, la voz de Manuel, Manuel Muñoz, Manuel Muñoz cantaba impresionante, luego hacía un show con su saxofón, y, y me tocó, por ejemplo, abrir el show a Cuco Sánchez muchos años en el bar del Caballo Negro, cerca de tres años estuve abriendo el show a Cuco Sánchez, y, bueno, pues ahí conocía a todos, imagínate. Oye, compadre, tengo muchas preguntas que la gente me escribió antes de esto para que te quería hacer, y veo que hay mucha gente que nos está mandando saludos y escribiendo, y que, y que, sobre todo preguntan del programa de televisión que ya más adelante te preguntaré, este, de ese programa que teníamos de noche a noche, este, pero hay una pregunta que me, que me llamó mucho la atención porque yo sé lo, 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 yo sé lo que significó para ti ganar el lote, pero nunca me has platicado la emoción que sentiste a la hora que dicen que eres el primer lugar México y que es con tu canción. imagínate nada más ganó, ganó, ganadora México en el Internacional, pues ahí salimos a, a tomar nuestro tofeo, nuestra lana, eh, pero sobre todo yo dije, de aquí tiene que venir cosas importantes, si yo trabajo, porque si no trabajo, aunque haya ganado donde quiera que haya ganado, no iba a pasar nada, entonces dije, bueno, de aquí en adelante vamos a darle duro, ya llevaba yo el disco de un bolero en un, en un disco de 45 o lo que son los sencillos ahora, de un lado bolero, del otro lado se llama Castigo, y, y, y con la buena fortuna de que se empezó a sonar mucho en Los Ángeles y todo tipo de Tijuana y eso, ese sencillo de un bolero, cuando regreso a México ya grabamos el disco completo y de ese disco se vendió un millón de copias, imagínate, no nada más que fortuna. Y, y, y te llegaban las regalías. Sí, cómo no, mira, yo cuando vivía mi compadre Nacho Morales que era el dueño de la disquera y que aparte él puso todo en mí, se la jugó conmigo y me dio, me echó toda la casa por la ventana, me dio mucho, mucho, mucho empuje en mi carrera como discográfica, entonces sí me llegó mucho las regalías claro que sí, él sí me pagaba y me daba adelantos de regalías, que por eso hice esta casa, hice, compré la casa de al lado de mis padres aquí en Buenavaca y muchas otras cosas, ¿no? Pero más que eso me dio la oportunidad de estar en las ligas mayores, ¿no? Él, Fanny Schatz que fue mi representante en esa época, don Raúl Velasco, Vicente Fernández, mi padrino que le mando un abrazo con todo cariño como siempre porque él fue el que le dijo a Raúl Velasco que si a alguien que tenía que ayudar sería Carlos Cuevas porque yo valía mucho la pena y seguramente me iba a quedar para siempre en el gusto de la gente, ¿no? Tu primera vez que estuviste siempre en Domingo, ¿cómo fue? ¿te acuerdas? Yo me acuerdo la primera vez que estuve a los 12 años porque me acababa de ganar un carro con Chabelo. Oye, ¿cómo ganaba? Déjame hacer una pausa con eso porque me platicaste y yo no creí para el señor que ven ahí que es Carlos Cuevas, cantaba de niño en unos festivales con Capulina y cantaba en los festivales de la radio y hasta con Chabelo no, no, con Chabelo me manché, no va, sí. No, con Chabelo. Bueno, ¿cuántas bicicletas ganaste en los programas? Por favor, díganme. Y después y después ganaste un carro. Tengo caniscos, bonos del ahorro nacional que era como dinero en efectivo. ¿Y los que dabas tú o tus papás? No, siempre mi papá yo cuando llegaba con los bonos del ahorro nacional como yo no podía ir a, había unas casetas o unas así como islas que eran como un banco del ahorro nacional o así pero como yo no podía ir a cobrar porque estaba muy chavo mi papá me hacía a favor de darme el dinero y él se quedaba con los bonos y después los cambiaba o no sé qué hacer con él pero me daba mi lana ¿no? y después de ahí te digo el más significativo fue con Chabelo que tenía yo 12 años y empecé a los 8 a los 12 me voy a inscribir con Chabelo y me gana un carro un Renault 5 color verde ¿pero no podías ni manejar tú? sí ya se ve a manejar ah oye ¿qué estás tratando? Najar Najar saludos si nos está viendo pero no dígante que sí ya se vio a manejar mi papá nos decidió muchos chavos a manejar mi hermano Marco Antonio en uno de los el segundo al descanse nos enseñaba a manejar a Poncho, Aida y a mí nos llevaba a la segunda sección de Seacultepec que estaba vacío imagínate y nos llevaba en el carro de mi papá y nos decidió manejar entonces yo cuando recibo mi carro yo ya sabía manejar y eso que era estándar que es lo mejor que puedes tener aprender en un estándar es lo mejor pero a esa edad sí la verdad que aventados cuando ganaste el Oti compadre ya estabas casado ya tenías a tus hijos cuando gané claro porque la torta me la trajo Carlita mi hija me casé en el 85 y en el 90 nace Carla el primero de octubre nace Carlita mi hija el primero de noviembre gano el Festival Nacional Oti y el primero de diciembre gano el Internacional entonces la torta me la trajo bajo el brazo así como mi hija te trajo la torta a ti así Carlita me trajo mi torta gracias compadre oye compadre no digas nombres pero cuánta gente o cuántas veces yo creo que fueron muchas las que te topaste con gente que te decía que no te dedicaras a esto que no sirves hay muchos cantantes que nos ven y que preguntan cómo qué recomiendas cuando te dice o sea cómo le haces para sobreponerte al fracaso en esta carrera y seguir adelante pero ¿por qué no voy a decir nombres? no pero yo sé yo sé que tú fuiste yo sé que fuiste a pedir trabajo cuando comenzabas y mucha gente te dijo que no que no te daba la oportunidad y que siguieras para otro lado y de todos modos te buscaste tu camino y te fuiste abriendo paso pero pero cómo hacías para que no te golpearan anímicamente eso nada más decir bueno pues yo sí canto y y lo voy a demostrar ¿no? entonces iba a muchos lugares a bares sobre todo antes de ganar el OTI en donde de veras que me decían sí vente mañana vente mañana y así me traían y nunca me dieron chance muchos 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 compañeros compañeros ya se murieron algunos y los que siguen vivos también hay valles por ahí pero fíjate que yo estuve y residuo con la gente que me ayudó por ejemplo cuando entró a Chalice fue por mi querido Wilman Gutiérrez que seguramente lo está viendo y que lo quiero mucho para cantar y para meserear y de ahí muchos muchos el capitán seferido el señor Santiago que me metieron a los palenques a cantar a abrir el show a todas las grandes estrellas de ese momento por ejemplo le abrí el show a Vicky ah por cierto ahí en el palenque de Aguazul que todo en Inacías y mucha gente que lo está viendo chavos había un palenque en Aguazul que era la fiesta de Guadalajara la feria de Guadalajara y ahí el palenque me pongo cantar muchísimo a Dulce a Vicky Cara a Lucía Méndez que me ponían su ingeniero para que me pidieran otra yo cantando me ponía sonidos de hipócter para sacarle de rueda ¿por qué no le gustan los artistas? ahorita te voy a preguntar eso no sé si se trabó nada más la pantalla de mi compadre y todos están viendo o la conexión es la que está fallando parece que mi compadre tuvo problemas con su conexión ahorita vamos a regresar con él le voy a volver a mandar invitación para la gente que nos está viendo aquí la vamos a hacer ya lo vamos a tener ya lo vamos a tener de regreso apenas estaba poniendo bueno esto por cierto a la gente que se está conectando este les recomiendo que se sirvan un tequila o un vinito porque voy a hacer cantar a mi compadre ya estás ahí compadre caray si no quieres ya entrevistarme mejor dime no pero es tu conexión en Cuernavaca internet aquí es de primera línea todo mira nada más quién está aquí está gorda enséñales enséñales a la perra por favor mira nada más qué hermosura cómo se llama pero nos las dejó aquí porque se bronca ya mucho con la otra con la gorda esta es Tuna entonces nos las dejó aquí la concebida la la gente no sabe que eres amante de los perros compadre ¿cómo? la gente no sabe que eres amante de los perros y que tienes unos Dobermans y tienes unos Chihuahuas y tienes al Bulldog dos Chihuahuas que son de Carla y de Marta yo tengo a mis dos Dobermans que son preciosos mis perros ya se me murió y me cuidaba y era como mi novia pero se murió ni modo y ahora tengo a Lua que es una bebé y al perro Doberman que es Luger que es el que cuida la casa ¿cuáles han sido tus dos tus parteaguas más importantes en tu carrera compadre los que definieron quién es Carlos Cuevas aparte de la OTI ¿has tenido otro parteaguas? fíjate que sí como no cuando ganó el OTI fue la primera vez y cuando tuve la la suerte de ya de de empezar a vender discos a ser un gran venedor de discos bendito sea Dios pues foto parteaguas porque ya empecé a sonar por toda la República Mexicana ¿no? fue fue un una ayuda bastante importante de de la gente para mí entonces ahí está ladrando ha sido el el matrimonio que hemos tenido la gente que ha ha sido mi carrera conmigo ha durado fácil desde que gané el OTI para acá 27 28 años de noviazgo de matrimonio y la gente me sigue en 20 horas hasta la fecha oye la transmisión se cortó en la pregunta que te hice de qué sentiste la primera vez que fuiste a siempre en domingo y qué cantaste y ahí se perdió toda la transmisión ahí canté a los 12 años canté una canción de Juan Gabriel me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor con eso gané el carro y mi primera aparición en siempre el domingo ya como como artista estelar fue cuando ganó el OTI al otro día el mismo sábado dice Raúl Velasco pues no se van a poder quedar en Las Vegas más tiempo porque los necesito mañana era sábado el domingo para que vengan en vivo a estar aquí en el programa entonces tuve que regresarme tuve que regresarme Pedro Alberto Cárdenas Francisco Curiel y todos los que íbamos a regresarnos a hacer el siempre domingo y ahí fui mi primer estelar y ahí mismo me bautizó Raúl Velasco como el rey del bolero así nomás él dijo tú vas a ser el rey del bolero de aquí en adelante no él dijo con ustedes el rey del bolero Carlos Cuevas y ya y fíjate se te quedó para siempre que decían José José y Marco Antonio Muñiz no porque José José era el príncipe pero pero que se sirvió con la cuchara grande este señor decía pero todo el mundo piensa que yo me lo puse y no es cierto me hizo como Raúl Velasco y ahora el marketing se maneja de una manera diferente obviamente si se anuncia Raúl Velasco como el rey del bolero que era el programa más visto y el locutor y la persona que era el dedazo que daba para que una un artista triunfara pues la la desquera dijo no pues por aquí nos seguimos entonces ya siempre me anuncia como el rey del bolero compadre si tuvieras la oportunidad de elegir con quien cantar y hacer un dueto de todo el mundo con quien sería y que canción bueno ahora se le está yendo el internet a mi compadre escucharon Pavarotti pero pues no se pudo pero ahorita me gustaría hacer un dueto con quien sería bueno así que es que hay muchos que esté vivo y que canción gustaría de visitar una de visitar y la otra era digo pero yo era con José José y ahora sería bueno me alegra hablar con Luis Miguel esa canción ¿qué te has cruzado alguna vez con Luis Miguel compadre? que no somos perros cruzado en algún camino en algún pasillo caray en el trabajo bueno obviamente yo trabajaba en el Prestige y él hizo temporada en el Premier que era el salón grande entonces yo tenía mi canción y por el pasillo al lado izquierdo tenía mi camerino había tres camerinos y el de él o el de la estrella que él se iba a presentar en el Prestige y entonces pues sí lo veía yo aunque cuando cada vez que iba a pasar por ahí el guarura el guarce el morenote siempre llegaba y tocaba y decía por favor cierre la puerta que va a pasar el señor ¿ese guarura andaba con él desde ese entonces? sí fíjate y entonces yo me acuerdo que había una escuela impresionante de gente muy poderosa en el ambiente artístico y gente muy rica que hacía fila para poder saludar a Luis Miguel para el besamanos y te puedo nombrar que me digas nombres nombres pues mira estaba por ejemplo Miguelito Alemán estaba Maradona yo me acuerdo una vez Maradona fue a verlo y quería entrar al camerino y no lo dejaba entrar seguridad no lo dejaba entrar a la zona de camerinos entonces mi tío Joaquín que trabajaba conmigo le dijo no déjelo porque viene con Carlos o sea conmigo imagínate nada más y yo me acuerdo que Maradona le decía al de seguridad pero si el niño ha cenado conmigo en mi casa en Buenos Aires mi madre no puede pasar y gracias a mi tío lo pasamos lástima que no me tuve una foto con él fíjate sí la neta sí con Maradona sí no muchos muchos artistas que hacían para Luis Miguel obviamente estamos hablando de uno de los mejores cantantes que han nacido en México bueno en Puerto Rico en Puerto Rico pero mexicano compadre ¿qué bolero disfrutas más cantar? si es que tienes un bolero que disfrutes más cantar me gustan mucho pero yo disfruto mucho cantar por ejemplo Contigo Aprendí me gusta mucho cantar El Castigo me gusta mucho cantar o sea que son esas que me encantan hay muchas canciones que me gustan mucho cantar y hay muchas que no me gusta cantar ¿cuál no te gusta cantar pero que tengas que cantar en tu show a fuerzas porque funciona? por ejemplo Gema 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 es una canción que todo el mundo o sea si no la canto la gente como que sale decepcionada entonces tengo que cantarla siempre esa es la porque la he cantado mucho muchísimo toda mi vida y todos los boleros yo he cantado mucho pero esa como que no no sé algo porque tengo que hacer una segunda ahí después la primera y así compadrito me pregunto un señor que escribió muchas preguntas en el facebook pero entre una me llamó la atención que dice tú has estado en algunos festivales del bolero en Cuba este ¿cuántos de ellos han sido? ¿qué canciones has cantado? y si es difícil cantar en Cuba para un público que le llama el conoceró del bolero porque es la cuna del bolero ¿cómo no? mira no es tan difícil que voy a explicar por qué he estado en tres festivales el primero en el 89 y me llegó una canción del maestro Armando Manzanero que se llama Compartir preciosa canción y ahí fue mi primera la primera vez que estuve en Cuba y de ahí me fui estuvimos en La Habana se llamaba el tercer festival del bolero de oro que fue en La Habana y después una sede que fue una subsede que fue Santiago de Cuba que es donde nació el bolero y de ahí me volvieron a invitar en el 92 volví a ir hice lo mismo pero ya me veían con tus ojos gracias a Dios regresé regresé en el 94 a grabar un disco precioso con la orquesta grande de Cuba en La Habana y grabé un disco precioso que se llama Boleros de Cuba todavía existe bendito sea Dios y después regresé hace dos años o tres ya pero ya como contratado por el Senado de la República de México para como un regalo para el pueblo de Cuba cantar en el festival del bolero también pero mira no es tan difícil porque aunque haya nacido ya el bolero hay lugares donde se acunaron como en México gracias a Agustín Lara gracias a Álvaro Carrillo gracias a tantos tantos compositores y también en Puerto Rico Jibarito Pedro Flores etcétera entonces los cubanos saben del bolero saben que existe el bolero cubano saben que existe el bolero mexicano y saben que existe el bolero puertorriqueño el español como este novia mía novia mía las cabezas de la de lloro tienes que ser mi mujer como el camino verde camino verde que va la ermita esos boleros españoles preciosos oye compadrito ahorita que estás cantando eso y que te he visto quiero decirle a toda la gente que se está conectando que pueden seguir a mi compadre en su canal de YouTube que ya tiene canal de YouTube que es Carlos Cuevas se llama Carlos Cuevas el canal nada más Carlos Cuevas oficial Carlos Cuevas oficial y estás subiendo canciones con tu guitarra canciones con el piano y estás contando historias tuyas como ahorita que estamos platicando fíjate que aparte que los hago aquí aquí ahorita no hay nada que se ha más que cantar y el quehacer hago mis hijos ya ves que PPG Carlita y Angie tienen una productora entonces me están haciendo están recopilando todos todos mis discos antiguos que nunca hice videos los están haciendo con una como historias así poniendo imágenes fotos y están haciendo recopilando todos por ejemplo hay un disco que se llama que grabé con sabor a clavo que grabé porque mis sueños Tomás Sol que era de Warner que me lo hizo el maestro Manzanero que me regaló siete temas inéditos ya salió del mercado pero lo venden por Amazon no sé qué sí, sí yo lo he visto porque me dijo Claudia mi cuñada que aparte está caro caro para los que pero es un discaso vale como 60 dólares pero está lo pueden conseguir de veras en Amazon o en Mercado Libre no recuerdo ese y otro que hice con el disco de Warner que se llamaba Noche Amiga Sola que trae una canción que se llama Noche Amiga Mía preciosísima mira hay alguien bueno te mandan muchos saludos compadre también está escribiendo Chendo Favela que está en Toluca Aravela bueno mucha gente que hace favor de siempre de seguirnos y de que estar al pendiente aquí de las redes sociales Gloria García de Peña pero hay una pregunta que mandan que dice ¿qué sientes cuando tu público se te entrega al máximo una presentación? y yo creo que es una buena pregunta porque siempre que sales al escenario pues es como tu mayor anhelo cuando el público ya se entrega y se suelta vaya fíjate que tú lo debes sentir mi querido compadre es algo que no no tiene explicación es como cuando no sé es algo maravilloso es algo que no puedes describir más que con el sentimiento con el corazón sales satisfecho de que pudiste hacer un trabajo bien y no pues para eso para eso te pagan para eso la gente va y compra su boleto para que lo diviertas y si esa gente sale feliz imagínate cómo no te vas a sentir tú halagado bendecido por Dios y tener que agradecer a Dios mucho el que te dé el privilegio de poder alegrar a tantas personas ¿no? y te han dado ganas de yo no eres mucho de eso pero alguna vez te han dado ganas de llorar arriba de un escenario pues cómo no claro pero me desaguanto eres un chillón no sí cómo no muchas veces por ejemplo yo una vez hice un 10 de mayo cuando vivía mi mamá hicimos el 10 de mayo Aida y yo mi hermana y yo me acuerdo obviamente era el 10 de mayo estaba tu mamá presente pues casi casi lloro la que sí lloró fue Carla mija es así Carla no la veo llorando ahí no la veo tú veías muchas tú veías a muchas personas llorando a señoras niñas de todo se fue un momento muy emotivo ¿no? eso y otras veces que por ejemplo cuando fui a España la primera vez que tuve la razón de estar allá en Sevilla en 92 que canté en tantos lugares cuando regreso con el maestro manzanero como su intérprete cosas muy importantes que van marcando cuando fui a por ejemplo a las Islas Canarias que tuve la oportunidad de cantar bolero allá que decías bueno pues acá en el continente africano que es una colonia española ¿cómo van a conocer el bolero? son amantes del bolero hay una radio una radio que transmite el bolero y que pues que estaba yo programado ahí imagínate que padre ¿no? Compadrito te imaginaste que ibas a llegar a donde estás cuando tomaste por primera vez tu guitarra y dijiste me voy a convertir en el rey del bolero voy a representar a México en todo el mundo cantando este género fíjate que no ni me la creo yo aunque no quieras no lo creas o no la crea la gente yo vivo al día bendito sea Dios si tengo planes ¿no? pero no estoy tan ambicioso soy una persona muy centrada que vive al día que vive con con este día voy a hacer lo mejor y si me toca cantar lo voy a hacer muy bien y si la gente sale feliz lo hago muy bien tan es así que cuando ya saben mi mujer y mis hijos cuando me preguntan ¿cómo te fue? les digo no, bien excelente y ya se acabó pero nunca me gusta contar mis cosas que ya pasaron o sea yo soy de las personas que si me fue a todo dar ayer ya soy y si lo gocé en ese momento y me fui a dormir tranquilo y feliz y bendecido por Dios pero no es que me imagines sino que estoy gozando ahora sobre todo esta temporada en la que debemos quedarnos en casa que he valorado lo que es gozar el trabajo que he hecho gracias a Dios que puedo tener un hogar para quedarme un mes dos meses lo que sea por mi canto por mi voz haya tenido la oportunidad y esté teniendo la oportunidad de gozar mi casa y a mi familia haya venido compadre me dicen de niño que cuáles eran tus principales influencias que hoy hacen tu casa de niño bueno yo oía yo oía desde Lucharon Pavarotti Miguel Fleta grandes tenores oía mi papá ponía mucho ópera grandes bandas mi mamá por ella aprendí el bolero ella cantaba el bolero muy bonito había más de 500 canciones 500 boleros pero oíamos de todo oíamos rancheras porque a mi abuelito le gustaban las rancheras oíamos cumbia oíamos a la sonora santanera la original oíamos a hubo muchísima música en mi casa buena música entonces pues de ahí eran fiestas todos los fines de semana porque todo el mundo en mi casa mis tíos tocaban la guitarra y cantaban unos mi papá tenía un hermano que cantaba ópera otros zapateaban mi papá contrataba tíos jarochos siempre había música así como en la casa de tu abuelo me platica tu abuela oye compadrito antes de pasar a esta etapa de tu programa el amor me escribieron mucha gente pero no quiero llevarte a este punto nomás te lo voy a pedir una vez en algún momento de esto que nos queda podrás cantar una canción con tu guitarra un pedacito si se cooperan con al menos un peso cada quien que esté ahí pídeles mil oye no claro que sí con mucho gusto claro que sí al rato les canto cantamos ¿no? pues sí nomás que es imposible hacerlo al mismo tiempo con la latencia con el retraso que hay entre la comunicación bueno yo te acompaño una y después ya te yo canto yo canto con mucho gusto la que quieran pidan ahí si me la sé con mucho gusto y si me acuerdo de la guitarra ¿te imaginaste estar al frente de un programa de tele alguna vez? no fíjate que no nunca yo veía cuando era chavo por ejemplo el estudio de Paco de don Pedro Vargas el estudio de Lola Beltrán cuando estaba José José en la televisión que tuvo su programa de que los básicos y el final y yo decía pues ¿por qué si son cantantes tienen un programa de variedades? yo decía eso me preguntaba y ya cuando se me da la oportunidad de estar en este programa que es Noche a Noche por pura azar de destino yo fui a a promover un disco que era el de La Soldora Santanera y cuando salgo me dice el productor oye ¿no quieres hacer un programa aquí? con mucho gusto pues ya empiezas ya un ser piloto era la próxima semana es donde conocí y a los académicos sobre todo que eran extraordinarios seres humanos y grandes a nuestro show etcétera pero nunca me imaginé que iba a tener un programa así y que ¿sabes qué? mi pueblo compadre sabe que la gente que nunca me imaginé sobre todo tener el éxito que tuvo porque durar ocho años siete meses al aire y de estar tratando de cantar canciones diferentes todas las semanas es un verdadero reto que se lo dejo quien me diga pero sobre todo cantar uno cantar uno y dejar cantar a la estrella invitada que gracias a que conozco a tantas estrellas bendito sea Dios tantos amigos Edith Márquez Céspedes El Poque Diego Verdaguer Mijares los que estuvieron ayer fueron al programa pero gracias a que llevo muy buena amistad con ellos porque en realidad ellos no querían volver a estar allá porque nos habían tratado muy mal otra persona que tenía un programa y dicho por ellos entonces llego allá se me da la oportunidad invito a mis cuates pues fue muy bien bendito sea Dios o sea llegaste y dijiste nunca pensaste nunca dudaste y que voy a hacer voy a cotorrear tengo que llevar algo nada más voy a hacer como ya en la sala de mi casa me vale madre te juro que no sabía ni que hacer o sea yo se lo dije al productor oye yo nunca he conocido un programa yo nomás voy a los programas y me invitan y canto pero dije bendito sea Dios que me ilumina cada vez que me paro que dicen 3, 2, 1 vámonos y lo primero que le dije fue alegría y de ahí se quedó alegría y bienvenidos buenas noches tal, 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 tal pero nunca me imaginé que yo pudiera hacer algo así y de llevar un programa realmente hablando bien o sea llevando el programa a que el cierre fuera espectacular y tener sus momentos de tristeza de alegría de baile eso eso no sé eso ese don bendito su don me lo conocía y qué bueno que tuve la oportunidad de hacerlo me sirvió muchísimo yo agradezco mucho a Televisia Guadalajara que me ha hecho el favor de abrir las puertas y esa etapa se terminó ¿no? o la terminaron o lo que quieran hacer como lo quieran ver pero pero yo creo que dejamos un gran sabor de boca mi querido compadre tú y yo al final nos quedamos con ese programa ¿por qué? porque tú hacías eres el gran compañero de Patiño para en la televisión se llama Patiño pero eres el gran compañero para poder yo desenvolverme más entonces nos fue muy bien la gente estaba se divierte mucho porque hasta la fecha lo siguen repitiendo creo que los domingos lo siguen repitiendo en Guadalajara por el canal 6 o algo así si pasa por un programa con un canal en Guadalajara que se llama tiene otro nombre y también por Sky bueno pero en diferentes partes de la República en las ciudades de la República Mexicana nos ven nos siguen siguen pasando el programa en Monterrey lo pasan los lunes a las 10 de la noche y se ve por Sky también o sea que gracias a Dios estamos vigentes todavía fue una gran experiencia te digo agradezco mucho muchas cosas pero sobre todo el haber encontrado personas valiosas como tú compadre que antes éramos nomás puros compañeros de trabajo pero que ahora se ha hecho una hermandad un compadrasgo neto de grado gracias a que me diste por favor dame a Ricky para bautizar de conocer a mi comadre de conocer a los académicos que unas magníficas personas a Loreta de conocer al maestro Ochoa a la banda seca del maestro Nájar sin lugar a dudas pero yo creo que sin ti sin los académicos que éramos los tres que estábamos y el maestro Nájar a los cuatro que estábamos ahí no hubiéramos podido hacer un programa así como nos salió de espectacular compadre hay mucha gente que no sabe porque de repente la gente creía que tú vivías acá y no sabe el sacrificio que hiciste por tú y tu familia por casi nueve años de venir a veces venías tres veces a la semana a veces venías una vez a la semana y después el programa se estableció para que vinieras cada quince días pero aún así durante casi nueve años se convierte en una retina pesada ¿no? muy pesada muy pesada y te digo lo más más fuerte era dejar a mi familia ¿no? porque de ahí iba yo a grabar los miércoles dos programas o tres programas y de ahí me tenía que ir a un show o a otro show y ya regresaba yo el lunes estaba dos días con mi familia y vuelve a ir a Guadalajara yo a Guadalajara lo quiero mucho porque disfruté tanto Guadalajara todos sus climas todos sus restaurantes toda su gente todos los taxistas este ah te veas los presidentes como dice Carlita el público iba a vernos hasta afuera pero los presidentes que te están viendo te están viendo los presidentes que les mandes a mí el día yo vine el día yo presidente que quiero tanto que de veras ellos sí dieron buena batalla con nosotros iban siempre a grabar y muchas personas más que iban a vernos grabar al staff de noche a noche que era formidable al perro a Manolo que quiero tanto también a Imalco y Jackson a los camarógrafos a todos yo me divertía tanto cada vez que iba porque de veras la pasaba muy bien a pesar de que había tantos conflictos y que cada rato nos repetían ya se va a terminar el programa ya se va a terminar ya esta semana ya duramos 8 meses gracias a Dios nada más te voy a interrumpir para tu ampito ahorita que dijiste que ibas a cantar y que sí sacaran dinero bueno hasta decían que de 500 Rosendo que te pagaba te mandaba de 500 gente decía que te iba a depositar 100 pesos ah bien ahorita en estos tiempos todo es bienvenido todo es bienvenido hay una persona que ha estado escribiendo mucho Osvaldo que dice el programa que se quedó no es bueno coméntaselo no ten que así díselo a Carlos bueno yo no he insistido en eso porque a nosotros no nos corresponde hablar de los otros programas y les deseamos toda la suerte porque a nosotros nos dio nuestra oportunidad y como dice mi compadre el programa el programa lo aceptó la gente muy bien siendo que al principio te acuerdas compadre cuando comenzó el programa nos pasaban unos correos criticándonos no sé si te acuerdas cuando los primeros meses estaban horribles pero ya sé de dónde venía eso en los primeros programas en los primeros programas sí sí claro ya sabíamos el por qué y de dónde venía la gente que se va siempre te pega acuérdate eso siempre siempre te pega gracias a Dios nosotros tenemos la caballerosidad como tu apellido lo dice tenemos la 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 justo cuando ibas a hablar bien compadre tu internet se está muriendo si me oyes compadre ya te veo ya te veo te veo te veo otra vez te veo otra vez te veo otra vez bien te quedaste callado compadre compadre es que se cortó el internet yo dile a Carla que se conecte con 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 sus datos de su celular y no con el internet de su casa creo te está haciendo una cara como de fuchi ¿dásle la cara? está peor es que aquí en esta zona no sé qué pasa aquí que como estamos rodeados así de puro casa de puro así millonario ¿ya no? es lo que dice que si regresaría a hacer un programa de televisión que si quisiera hacer otro juntos que si hay algún proyecto han comentado muchos o que ¿por qué no hacemos un programa a través de las redes sociales para toda la gente que nos seguía? ¿qué opinas de todos estos comentarios? yo opino que está bien mira tenemos un ofrecimiento bastante fuerte en Monterrey para hacer un programa contigo contigo Ricardo con los oyentes de esas cargas que tuvieron a indicarnos lástima que se cruzó esto pero ya sé que aceptaste pues te encantó la vida ¿no? y este va a ser lo mismo lo mismo de la otra vez ir y venir ¿no? pero pues mira como me gustó ya la onda y me divierto andando contigo pues cómo no hacerlo con mucho gusto ha habido un escenario que te ponga nervioso pisar compadre yo sé que siempre sientes ansiedad antes de cantar y eso es normal en los artistas que disfrutan su profesión pero ¿has sentido un medio en contra? ah pues se te se te está cortando caray con Carla ¿ya? ¿me oyes o no? oye yo sí te oigo ¿tú me oyes? perfectamente bien salud ¿ha habido un escenario que te ponga nervioso antes de trabajar? muy nervioso ¿qué? es que se pegó cara en la cabeza ya está llorando oye un escenario que te ponga nervioso antes de pisar ¿cómo no? el Auditorio Nacional es uno de los lugares que son más impresionantes para mí la Arena Ciudad de México que ya tuve la oportunidad de cantar ¿sabes cuando cuando he tenido la oportunidad de cantar en Bellas Artes en eventos privados? también imagínate cantar en Bellas Artes para nosotros para cualquiera se enchina la piel aunque son eventos privados pero cantaste en Bellas Artes ¿no? y en esta carrera que ha sido tan larga compadre ¿qué haces cuando te toca un público? porque la gente no sabe que la gente cuando te va a ver en los teatros no sabe que de repente trabajas en eventos privados y que no todas las veces los públicos están receptivos y que es quizá con los años de trabajo que logra sacar shows adelante pero a mí yo tengo Brendita que hizo coros con Montaner me platicaba que Montaner cuando hacía eventos privados y no lo pelaban se bajaba rápido hay muchos artistas sí, yo también conozco muchos el mismo Maestro Manzanero así le pasa se enoja y se sale pero por ejemplo yo cuando tengo la oportunidad de cantar en esas convenciones es que también hay que entender al público en las convenciones los tienen desde las 7 de la mañana en conferencia tras conferencia tras conferencia comen vuelven a la conferencia y después les pasa un show y les dicen va a ser de boleros como que la gente dice no manches me voy a dormir gracias a Dios que como yo tengo la oportunidad de hacer un show dinámico aunque es bolero como que la gente sí entra pero sí te cuesta mucho, mucho, mucho trabajo hay veces que no puedes ya no ya no lo puedes superar y la gente está plátano y ni modo pero yo siempre yo oí alguna vez a don Pedro Vargas que le preguntó Marco Antonio Muñiz le dijo a don Pedro Vargas oiga don Pedro este no me aplaudieron está el público muy gacho y le dijo don Pedro a ver Marco para qué te contrataron para cantar pues cante cabrón entonces yo eso eso lo trató Marco entonces hay que cantar para eso te pagan no hay de otra y en algún momento antes de la OT o después de la OT en algún altibajo de tu carrera te han dado ganas de renunciar y dedicarte a otra cosa no nunca en la vida ni Dios lo quiera ni cuando estaba más difícil al principio es muy es muy difícil es muy difícil al principio pero pero no tan difícil sabes que compadre he tenido la oportunidad de ser tan positivo en mi vida que me visualizo que no le veo problema a nada sé que se va a resolver entonces si hay lugares que no se llena cuántas veces me ha tocado estar en Palenque o en lugares donde no se llena y hay muchas pocas personas pero pues ¿qué haces? ni modo pues ya te pagaron y si no llegas a un acuerdo y eso pero hay lugares fantásticos que es la mayoría donde está lleno y donde la gente te responde precioso entonces pues hay que agradecer más esas cosas compadre preguntó alguien de la gente que nos está viendo ¿qué grupo de rock te gusta en español? en español me gusta mucho Maná podías haber dicho que no te gustaba ninguno y no pasaba nada no, no, no porque sí me gusta y me caen bien todos ¿los conoces? me gusta porque no es tan no es tan rockero son como más baladistas por eso es que me gusta y digo Alex Nora sí me gusta de toda la vida cuando era Results in my mind era magnífico y en casa con la música que tú escuchas ahora tus hijos también escuchan bolero sí, cómo no les gusta mucho el bolero más a PPG a mi hijo a Carla le gustan más las baladas así románticas le gusta por ejemplo Montaner le gusta José José que lo escuchan pero mucho 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 Alejandro Fernández que yo lo quiero mucho también a Carlos Rivera a Carlito Rivera que a Carla le gusta mucho también y escuchan de todo y luego me han puesto canciones padrísimas que yo ni sabía la última de Belinda que grabó no me acuerdo con quién con los ángeles azules está padrísima esa cumbia con el maestro Placer Valencia algo así está precioso escuchamos de todo compadre a ti te han tocado varios cambios generacionales en la música qué opinas de ahorita qué opinas con que ahora el mercado la radio pues tiene espacios muy cerrados para el bolero cerrados para la balada y muy abiertos para el reggaetón y la banda pero es que siempre ha pasado eso compadre yo desde que tengo su relación que saqué mi primer disco no había cabida para mi música existía por ejemplo Estéreo Joya Amor que siguen existiendo para mi música y ahora ya no la toco en el bolero pero antes teníamos que ir a yo a mí me tocó ir a entregar el disco Pueblo por Pueblo o sea nos aventábamos giras interminables con el disco bajo el brazo a llevarlo a cada estación de radio de alguna ciudad íbamos y dejábamos el disco se entrevistaban y íbamos entonces esa es la única forma de que te tocaran pero ahora obviamente se ha quitado mucho eso porque entró muy fuerte la mercadotecnia ahora lo único malo de la industria ahora a mi modo de ver que he pasado por tantos que ya no hay éxitos ya no hay éxitos que se queden en el gusto de la gente hay artistas que pues ponen a cantar un tema lo hacen de éxito y a las dos semanas fuera el que sigue entonces antes se quedaba querida por ejemplo de Juan Gabriel dos años en el Kid Parade todas las canciones de Luis Miguel José José Emanuel Camilo Sesto Leo Dan ¿por qué están ahora haciendo nuevamente Leo Dan Napoleón remasterizando ahora con duetos porque esos son los temas que se quedaron para siempre ahora ya no hay artistas que hagan un éxito rotundo así masivo como como las cerdas que estoy nombrando incluso incluso el último gran el último gran baluarte que ha hecho éxitos fuertes en México es Alejandro Fernández ¿no? Definitivamente él y puede ser que este pues sí Pepe Aguilar ¿no? por ejemplo Pero Pepe fue antes ¿no? No Pepe empezó igual que es más pero antes Alejandro después grabó Pepe por mujeres como tú mi querido Fato y que ahí se fueron a la par pero Alejandro le dio al clavo le dio al clavo con la canción ranchera que canta divino y con la balada ¿no? la balada que supo hacer la bachata que grabó que en realidad a mí sí me gusta pero no tanto como cuando canta con ranchero ¿no? Yo soy admirador pero completo de Alejandro Fernández Compadre me preguntan que si das clases de canto por internet que se apuntarían No yo sigo tomando clases de canto con nuestro Nacho Gutiérrez ahora estoy retomando mis clases que hace mucho tiempo que no tomaba tan seguido ahora cada semana estoy con Nacho Gutiérrez así en línea los miércoles a las 11 de la mañana de 11 a 1 y padrísimo me ha colocado bien a vos yo no soy maestro para enseñar a nadie yo puedo puedo ponerte repertorio y puedo decirte mira aquí por ejemplo haz tu voz arriba los que saben de música ¿no? respira bien hasta tu estómago para que lo llenes pues lo subes aprieta el diafragma y vámonos darle pero así como un maestro como muy pocos como Nacho Gutiérrez hay muy pocos en México Compadre dice alguien que si cambiarías algo de bueno que si has pasado algo por lo que cambiarías en tu vida te arrepientes de algo que dices si pudiera volver el tiempo lo cambiaría y ahí esto no lo hubiera hecho así Fíjate que no no gracias a Dios todo me ha gustado de mi vida mis errores los errores que he cometido que han sido muchos varios yo creo que los mato con todas las cosas buenas que he hecho con todas las buenas cosas que me han pasado no cambiaría nada compadre nos queda un minuto 50 segundos de la transmisión porque Instagram nos va a cortar después de una hora entonces despide esto con una un breve canción tuya por favor porque toda la gente te quiere escuchar este y la gente tiene que saber que estamos planeando algo juntos para ellos para para esta época del encierro que estoy tratando de organizar acá este sigan a mi compadre en su canal de YouTube te queda un minuto compadrito un minuto 20 segundos para que nos canse un pedacito y agradecer a toda la gente que se conectó agradecerte a ti compadre por ser la estrella que eres y siempre estar a la disposición de los demás te quiero mucho compadre te admiro más te admiro más como artista eres un gran cantante uno de los mejores cantantes que han sido en México eres tú y qué bueno que te he hecho para la jara para el mundo novia mía te piden compadre y señora bonita lo que quieras pero voy a cantarles el castigo porque es la que más me gusta tú eres la culpa de todas las cosas que me están pasando tú eres la culpa de que a pesar del tiempo yo te siga amando tú tienes la culpa de que nunca pueda dormir sin soñarte tú eres la culpable de que sea imposible vivir sin mirarte tú eres la culpa de llenar mi vida de tantos temores tú eres la culpable que haya fracasado que haya fracasado